El Ayuntamiento de Cercedilla posee un informe de carácter jurídico que confirma su competencia para iniciar el procedimiento de desahucio de la Ministra de Sanidad Mónica García. La ex portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid cuenta con un chalete ubicado en la colonia de Camorritos, Cercedilla, que se encuentra en una situación terrenal irregular. La residencia fue construida por los progenitores de la Ministra de Sanidad en el año 1983. Justo en el momento, el terreno donde se edificó la vivienda era de titularidad pública y por tanto gozaba de una concesión que expiró el 16 de abril de 2019. Ahora, sin permiso de suelo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha los trámites para que el Ayuntamiento de Cercedilla y la región recuperen dicho terreno. Según el medio La Moncloa, estos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cercedilla con el objetivo de conocer en qué fecha podría llevarse a cabo el proceso de desahucio. Desde el consultorio han apuntado que, de momento, es pronto para dar una fecha concreta y que todos los informes y expedientes son competencia de la Comunidad de Madrid. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.